Este es el top de canciones que contienen mitos del amor romántico Esta parte de la canción, porque creemos que sea quien sea, si una persona nos dice que no, tenemos que dejarle en paz y buscar a alguien que realmente nos pierde Un horrible recuerdo, sé que me quieres mi vida, yo sé que no habrán más heridas, mañana será un nuevo día y otra vez seremos felices de nuevo Esta canción tiene mitos del amor porque nos hace creer que la persona que queremos en algún momento puede cambiar por amor, mientras nosotros seguimos aguantando sus maltratos Esta canción tiene mitos del amor romántico porque te hace creer que apropiarse de la persona que amas es amar Amor, estoy tarde en el trabajo, por favor te pido que me ayudes a ponerlo en la mesa, ya no alcanza Claro amor Mi hijo no va a tocar los platos, él es niño, para eso está su hermanita menor, para eso es niña ella ¿Acaso no eres un bebé? Usted hermano, ¿acaso no eres un macho alfa? Pecho peludo, los hombres no tocan la cocina Hola amor, ya llegué del trabajo Hola amor, buenas tardes aquí, terminando de hacer la casa Ay yo, yo estoy cansado, voy a descansar un rato O debería ayudarme a mi esposa Pero hermano, has trabajado todo y todo el día como burro Que tu mujer haga, vos das la plata Además ella dijo que descanses Si ella se queja, luego es su culpa Amor, voy a cocinar Si amor, por favor, hacemos un moldojo, ¿te parece? Está bien amor ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esta la seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Todo ese pom pom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea Moviendo el pom 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 No me llamo baby La verdad, no creo que seas pa' mí Con mis amigas ya estamos ready De acá no nos vamos, que está la party Con calma, que yo decido cuando se menea Todo este pom pom girl Soy una asesina cuando bailo El estereotipo de género Es una forma de generar violencia Mayormente, este tipo de violencia Se presenta dentro del núcleo familiar Pero, si empezamos a tomar conciencia Informarnos y educarnos Podemos llegar a ser agentes de cambio Y así poder erradicar los estereotipos de género Aprendamos a convivir juntos en familia Con amor Con respeto Igualdad Equidad Porque ¡La unión hace la fuerza! Es una piruja Porque se entregó Y eso que enamoraba Él es un fregón Porque se la tiró Viéndole la cara Que tuvo la culpa De que la tocaran Por su mini falta No falta el imbécil que diga que ella quería hacer Dios ¡Gracias! 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 Las mujeres no somos un objeto No somos posesión de nadie Los celos no son una muestra de amor Vivamos libres y sin violencia ¡Gracias! 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 ¿Tú quieres ser más hombre? Esos son 5 tips para que seas más hombre 1. No pidas ayuda 2. Tienes que ser fuerte 3. El que bebe es más hombre 4. El que tiene más mujeres es más hombre 5. El que se arriesga y es agresivo es más hombre 6. Punto 1 Esto es mentira Todos necesitamos ayuda Eso no te hace menos hombre Esto es mentira El hecho de no ser más fuerte No te hace menos hombre Esto es mentira Beber no es cosa de hombre No te hace más ni menos por beber o no beber 3. Esto es mentira El tener un asado pareja no te hace menos hombre Esto es mentira Ejercer la violencia no se hace mazón Unas colegias me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa a crecer, que sepa a abordar Que sepa abrir las puertas para ir a la cara ¡Alto! 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 Los roles domésticos no tienen género Las mujeres no son propiedad de nadie Construyamos una sociedad sin el tripo Perdón, no lo vuelvo a hacer Qué poco hombre eres Me estás alzando la voz Ya no te quiero ¿Cómo te atreves a decirme? Me estás lastimando Tú eres mía Ya déjame en paz Me perteneces Te metiste en mi razón Me hiciste creer que mi forma de vestir Era una provocación Nunca me dejaste ser Decidiste por mí Y ahora estamos acá Vamos a ver qué decir Hoy voy a matar tu mente Suicida, podrida Vas a arrepentirte de lo que me hacía Qué bueno tenerte de frente Quiero ver cómo pagas el precio lentamente Iban a encontrarme tirada en algún lado Iban a decir ok Entonces, ¿qué le habrá pasado? Mira amor, por el año de nuestro aniversario Te traje al mejor lugar de Cochabamba Yo reservé casi la mitad de todo el terreno Tenemos solo las cabañas para nosotros Y exclusivamente para nuestro amor Y seguir alimentando ¡Piki! ¡No me lo creo! ¡Túbete! 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 ¡Ay, sí! ¡Ay, es que no nos vemos! Chicos, no te se han perdido Mejor dicho, tú ¿Dónde estabas perdido? Desde la promoción que no te veo ¡Ay, no! ¡Qué emoción que no se ha sido! Chicos, ¿todos saben que vamos a estar en contacto? Por favor, déjenme esos números, por favor Ay, gracias, tú también Ay, gracias, chicos ¡Cúllate! Nos vemos Sí, todos nos vemos Claro, y luego uno es el loco Luego uno es el que inventa cosas Y cuando se encuentra uno con sus amiguitos Y luego yo soy el que inventa empezar cosas Yo soy el tóxico Yo soy el que tiene tanta mierda en su cabeza Y luego... No, 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 ¿sabes qué? No me reclame, son mis compañeros de colegio, años que no los veo Y tú no sabes Sí, 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 lo entiendo, sí, son tus compañeros, con ellos toda la vida, seguramente con ellos hemos pasado tu infancia Te creo, te creo, te creo, te creo No, 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 ¿sabes mi amor? Hemos estado... Carlos... ¿Cómo estás, guapa? ¿De qué tiempo? No, pero estás, estás súper hermosa ¿Sabes que estoy con un problema? Luego hablamos y te invito a un café, te parece Ahora soy tu problema Ahora soy tu problema Lo que no entiendes es que en verdad es mi amiga Y de ti seguramente sí son tus chocayas cualquiera Pero son mis compañeros de colegio ¿Sabes qué? Sí, te creo absolutamente todo Que te hagas la víctima Que eres la loca Que eres la que absolutamente se inventa cosas Luego te la ves de dramática De que va a llorar para salir de la situación No, 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 ¿sabes qué? Aquí se acaba el... No, 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 no Qué importante es decir basta En este tipo de noviazgos violentos Porque pueden terminar en un feminicidio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!